¿Qué es exactamente el Draft de la NFL? El Draft de la NFL es un evento anual en el que los equipos seleccionan a jugadores universitarios para unirse a algún equipo o no. Durante el Draft, los equipos tienen la oportunidad de elegir a los mejores jugadores disponibles en un orden predeterminado, basado en su desempeño en la temporada anterior. El Draft es crucial para el futuro de los equipos, ya que les permite fortalecer su roster con talento joven y prometedor. En resumen, el Draft de la NFL es un evento clave en el mundo del fútbol americano, donde los equipos tienen la oportunidad de construir su futuro seleccionando a las estrellas del mañana. ¿A quién te gustaría que tu equipo draftee? Te leemos en los comentarios. Si te gustó este video, te invito a que nos des en el botón seguir y nos visites en todas nuestras redes sociales como NFL No Huddle.